Bueno Javier, bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros. Vamos a hablar un poquito de la labor que viene desarrollando el Evangelio Cambia, que como decía muchas personas desde muy temprano aquí en la pantalla de Televen, ven y observan, labor social. ¿Cómo se dirige y cuál es la orientación fundamental de ella? Buenos días Carlos. Bueno, el Evangelio Cambia está conformado por más de 130 mil voluntarios a nivel nacional, personas que salen todos los sábados organizadamente en todo el país a atender comunidades necesitadas, de bajos recursos, dándole esperanza, sembrando valores, apostando a la recomposición de la sociedad. Yo creo que no es una noticia la descomposición social que tenemos en el país. Y que, bueno, es más fácil sentarse o criticar que levantarse y hacer algo a favor del país. Nosotros decidimos levantarnos y hacer algo por el país. No solamente en la línea espiritual, como tú lo acabas de decir, sino en el área social, donde específicamente mañana estamos acá en Caracas, en Catia, repartiendo más de 100 mil platos de sopa. Esto es, bueno, un récord a nivel mundial y aparte de eso es el resultado de la organización, como te digo, de más de 130 mil voluntarios a nivel nacional, que con su aporte, una yuca, un ñame... Eso te iba a preguntar la logística, Javier, para organizar una jornada, como tú acabas de decir, que puede ser incluso histórica, ¿no? Y que puede tener un... puede ser hasta de récord. Eso es el distribuir 100 mil platos de sopa. Bueno, fíjate que ya lo hicimos en Petare, hace algunas semanas atrás. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, somos una organización con mucho voluntariado. Y no es que el voluntariado tenga dinero. Pero mira, muchas veces yo lo veo, voluntarios del Evangelio Cambio, que tienen necesidad, es decir, no es que le sobra la harina pan, no es que le sobra la yuca, el ñame o lo que le sobra la verdura, pero tenemos valores, el valor de la solidaridad. Hay una contribución, aparte de la económica, una contribución, digamos, de otro tipo, digamos, en insumos, en entrega, en esto, para poder hacer la bordeza de naturaleza. Claro, tenemos, te repito, una organización donde de cada estado viene un aporte de los mismos voluntarios, tanto de verdura, tanto de carne, agua, o sea, todo es una organización de aporte. Como te repito, la solidaridad es uno de los valores cristianos que hay que poner en práctica, ¿no? No es solamente darnos golpes en el pecho o ser cristianos nominales. Creo que la situación de nuestro país nos demanda ser prácticos en la fe, es decir, hacer que las soluciones aparezcan. No estamos aquí para criticar, aunque movemos muchísima gente, nuestro voluntariado y nuestras convocatorias son enormes. Sí, pero hay una realidad, ¿no? Como suele decirse, una realidad tangible. Hay hambre, Javier, hay hambre. Eso no se puede ocultar. Que el poder político o el bolserío político lo trate de negar, bueno, es un asunto de la respuesta y del discurso, pero eso es una realidad, está ocurriendo. Eso de que no hay gente escarbando sobre las bolsas de basura, por el amor de Dios, hay testimonios gráficos en abundancia sobre esto. Y yo imagino que tú en ese contacto o ese grupo de voluntarios que tú coordinas debes recibir también la percepción de que estamos pasando una situación muy grave, ¿no? Sí, Carlos, mira, cuando yo voy a estas jornadas, pues camino entre la gente, obviamente veo expresiones muy dramáticas, ¿no? Mujeres llorando, personas desesperadas, bien sea por algún medicamento o por alguna circunstancia que tiene que ver muchas veces con la comida, ¿no? Te repito, nosotros sí estamos tocando la necesidad, estamos viendo el drama del que necesitan en estos lugares. Y bueno, ¿qué podemos hacer? No tenemos, no somos un gobierno, no somos una institución gubernamental, pero estamos motivando al que tiene dos cosas, vamos a dar una, solidaridad. El cristianismo, te repito, es práctico. Así que es un momento de dificultad nacional, hay que verlo, hay que reconocerlo, porque nosotros lo estamos viendo todo el tiempo. Y te repito, nosotros decidimos levantarnos y hacer algo por el necesitado, hacer algo por nuestro país. ¿Qué te dice la gente o qué les dice la gente a ustedes frente al momento que estamos viviendo? Bueno, Carlos, mira, una mujer, por otro ejemplo, una mujer que tiene tres niños y desde ayer no come. Bueno, para empezar, le solucionamos el problema en el momento. Le damos un plato de comida a ella, a sus niños. Sí, eso es coyuntural, ¿no? Exacto. Y luego le damos cierto seguimiento hasta donde nosotros podemos, es decir, hasta dos, tres, cinco días que nuestro voluntariado puede asistirla, tal vez con algún tipo de alimento. Después, definitivamente, lamento hacerlo, pero no podemos continuar con este seguimiento y esta asistencia porque no poseemos los recursos. Pero le damos esperanza a la gente. La esperanza le dura más que un plato de comida, ¿no? Y yo pienso que es fundamental en este momento la siembra de esperanza en la gente, porque no hay nada peor en un país que la desesperanza. La desesperanza te mete en una situación incontrolable, es decir, de pérdida de control. Exacto. Y nadie quiere eso. O sea, todos queremos salir de un momento difícil como país, pero salir. Dentro de esa solidaridad, tú mencionabas el caso de las medicinas. ¿Cómo están trabajando ustedes para poder también atender y ayudar a la gente, en la recolección de medicinas para atender determinadas patologías? Tenemos, te repito, a través de la red de voluntarios, pues somos muchos en el país. Tenemos mecanismos de comunicación cuando hay necesidades de algunos medicamentos, pero tratamos de conseguir, te repito, según nuestras posibilidades, ¿no? Tenemos gran éxito en, digo, entre lo que podemos hacer, un gran éxito en asistir a este tipo de necesidades, pero con las limitaciones del caso, pues no. Cuando no hay una cosa que no existe en el país, no hay. En todo el territorio nacional, pues, ¿cómo lo conseguimos? No hay manera. ¿Cómo se comunican ustedes? ¿Cómo es la organización? ¿Cómo es la organización a través de redes, por ejemplo? Redes sociales, sí. Tenemos redes sociales, las manejamos muy bien. Pues, muestra de eso es que hemos estado como tendencia nacional cada vez que tenemos algún evento, nos colocamos de primero, de segundo, de tercero, en tendencia nacional en las redes sociales. Tenemos un gran equipo de redes sociales a nivel nacional, estructurado, organizado y eficiente, ¿no? Eso nos permite comunicación, nos permite también llegar a mucha gente, podemos tocar millones de personas en una actividad como la de mañana. Y hemos aprendido a usar las redes, como te digo, con mucha eficiencia. ¿En qué parte de Katia, perdona, van a estar ustedes mañana? En la avenida Propatria, creo que, en Propatria. Es una avenida completa que vamos a cerrar. Bueno, en Petare atendimos más de 150 mil personas en un día, no solamente con sopa, sino que atendimos 1.600 indigentes que a través de algunos entes gubernamentales, como 400 los ubicamos en algunos sitios. Aparte de eso, movilizamos más de 40 odontólogos con los insumos que los conseguimos. ¿Mañana va a haber eso también? Sí, mañana va a haber todo esto, otra vez, sí. O sea, es una jornada que va mucho más allá de dar comida o dar un plato de sopa. Por supuesto, claro. Atendemos la parte médica odontológica, te repito, pues, hasta donde nos podemos, pero sí atendemos un montón de gente en la parte de indigentes también, en medicina general, con los medicamentos que conseguimos, que siempre son una cantidad importante, aparte de la esperanza. Estoy hablando de que el impacto que se le crea al joven, a la mujer, al hombre que está desesperado, es enorme. Pues, tenemos los testimonios después de estas actividades, personas que entre ellos iban a robar o que iban a suicidarse o estaban en una situación de desánimo, de desesperación, bueno, al punto de ser cualquier locura. Y, bueno, esa influencia es tal o logra tal vez cambiar la actitud o la forma de pensar autodestructiva de alguna gente. Es necesario que lo hagamos. Sí, por supuesto. Bueno, gracias por toda esa información y, además, dar detalles de la labor que ustedes están realizando. Bueno, mañana, entonces, en Catia, en Propate, estará, pues, el Evangelio Cambio. Bueno, al retorno, amigos. Muchas gracias, Javier. Gracias. Al retorno, pues, la información de arte y espectáculos en lo actual. Gracias.